Autoridades federales, estatales, municipales y representantes de los grupos de autodefensa acordaron trabajar de manera coordinada para alcanzar los objetivos para la seguridad y desarrollo de Michoacán. Este lunes, en la ruana municipio de Buenavista, en Tierra Caliente, Michoacana, el comisionado Alfredo Castillo encabezó una reunión a la que asistieron representantes militares de la Policía Federal, Procuraduría y Seguridad Pública Estatales, así como los líderes de los autodefensas Manuel Mireles y Stanislao Beltrán. Hubo acuerdos que todos los presentes votaron a favor. La primera, que todas las personas que formaron parte de las autodefensas y que puedan formar parte, en este caso, de cuerpos de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública abre el espacio de una policía rural y la Secretaría de la Defensa Nacional continuará con el registro de los cuerpos de defensa rurales para que las personas puedan participar en las tareas de seguridad pública. Quienes deseen tener un arma en su casa que no sea de uso restringido, la deberán registrar ante la Secretaría de Defensa Nacional. Se acordó que los autodefensas detenidos por portación de armas serán liberados. En el caso de las personas que fueron detenidas y que están por cuestiones, en este caso, de portación de arma de fuego y no están relacionadas con ningún otro ilícito, vamos a hacer las acciones tendientes para que estas personas, primero, esta misma semana, estén todos en Napatzingán y se puedan presentar conclusiones no acusatorias en contra de estas personas para que puedan recobrar, en este caso, su libertad. Se anunció que los líderes contarán con protección y salvaguarda por parte de elementos federales y que habrá reuniones dos veces por semana. El comisionado Alfredo Castillo anunció la fecha límite para alcanzar todos los objetivos aceptados. El 10 de mayo nos damos de plazo para que todos estos objetivos que estamos diciendo los podamos llevar a cabo, llámese el registro, las altas, el cambio de personas en el penal y su liberación. Y una vez que estas partes se hayan trabajado, podemos decir entonces que el 11 de mayo las autodefensas genuinamente representadas se institucionalizan y aquellos que prefieran seguir el camino de las armas por la libre. En este caso, el gobierno federal actuará en consecuencia y podrá detenerlos por portación de arma de fuego. Anunció que se intensificará el combate al delito de secuestro y a otros delitos señalados por la sociedad. Con información de Licio Caballero, informa Guasar TV. Esta es la propuesta que se ofrece y en este caso se solicita que alce la mano para las personas que estén de acuerdo. Gracias.